Hola amigos y amigas, les habla Juan para EntrenamientoTotal.com y hoy vengo con un video titulado Planificación de pesas por movimientos ¿Querés saber más? ¡Vamos allá! ¿Y de dónde surge esta idea? Bueno, esta idea surge de un seguidor que me deja un comentario en el artículo 5 sugerencias para una planificación eficaz de Charles Staley Bueno, y este seguidor deja la siguiente pregunta y dice, hola Juan, gracias por el contenido que compartís ¿Qué opinás de las rutinas tirón, empuje, piernas para hipertrofia? Entonces yo contesto, hola Gonzalo, ¿hablas del día 1 tirón, día 2 empuje, día 3 piernas? Eso con un solo estímulo semanal quizás resulte poco para hipertrofiar de manera decente Deberías repetir ese patrón dos veces por semana Días 1 y 4 tirón, días 2 y 5 empuje, días 3 y 6 piernas, días 7 descanso y luego vuelta a empezar Él contesta exactamente eso, lo que hago para ser más preciso Día 1 tirón, dominadas y bíceps, día 2 empuje, press de banca y tríceps Día 3 piernas, hombros, sentadilla, peso muerto, vuelos y press militar Y luego vuelve a comenzar Bueno, está perfecto, está bien Pero hay algunos problemas en esta planilla, en esta forma de estructurarlo Primero la confusión, y a eso viene el video de hoy, la confusión entre lo que es planificar Por movimientos y otros modos de planificación Porque hay muchas maneras de organizar los entrenamientos de pesas Por partes del cuerpo, por ejemplo, tren inferior, tren superior Por músculos, digo, bueno, hoy hago cuádriceps y pectoral, mañana hago bíceps y dorsales, etc. Y por movimientos, que es otra de las maneras Hay otras más, ¿no? Pero no voy a hablar ahora de eso Y básicamente lo que Gonzalo está haciendo acá es mezclando un poquito eso Por un lado dice, bueno, tirón, que sería en realidad también Para hilando más fino, tracción, todo lo que son trens superiores, tracciones Dominadas y bíceps, empuje, tirón, empuje, tracción, empuje Y después piernas, hombros O sea, está mezclando acá un poco las cosas Digamos, los movimientos de tracción, movimiento de empuje Y después piernas, que es una parte del cuerpo Y incluso hombros, lo que sería press militar Que es una parte de empuje O sea, que no está mal y esto te va a funcionar perfecto Pero bueno, yo lo quiero explicar un poquito más en profundidad Como para que nos quede claro Y lo puedan organizar inclusive mejor si es que quieren Entonces, organizar por movimiento se ha hecho muy popular en los últimos años Y si bien en principio fue más utilizado en el ámbito de la preparación física deportiva Ya también se lo ve mucho en los gimnasios Y en el entrenamiento de pesas para el fitness general En su forma más elemental podemos dividir a los movimientos de la sala de pesas En dos, empujes y tirones Empuje, digamos que entre comillas Esto es para darle la idea Esto es cuando la carga se aleja de nosotros O nosotros la alejamos Que serían las presas, la sentadilla, extensión de rodillas O intentamos alejarla Extensión de codo, elevación de talones Y tirones, la carga se acerca El peso de la carga O nosotros la acercamos para mejor decir Lo que serían dominadas, peso muerto Flexión de codo, flexión de rodillas Atracciones de todo tipo, etc Y en estos dos movimientos La manera más sencilla es Una opción de una vez por semana Sería el lunes Pausa, el lunes descanso y hago martes y jueves El martes hago empuje, el jueves hago tirón Todos los otros días descanso También puedo llevarlo a una opción De dos veces por semana Y puedo entrenar solamente con dos movimientos Y tener una rutina bastante organizada Lunes empuje, martes tirón Jueves empuje, viernes tirón Una segunda opción sería Dividir un plan Ya una opción un poquito más compleja A la Dan John, entre comillas Con los cinco movimientos básicos humanos Hay un muy buen video en nuestro canal Donde Dan John habla sobre el tema Y yo les dejo acá arriba el enlace Para que lo vean Y Dan John en sus cinco movimientos Habla del push, pull, hinge, squat Y loaded carries Push sería empuje Todo lo que son empujes con el tren superior ¿No? Del cuerpo O sea, por ejemplo Press de banca Pull serían tracciones con los brazos Hinge sería la famosa bisagra de cadera Bisagras Squat Sentadilla Y loaded carries Que son transportar la carga O caminatas con carga Etcétera En los cinco movimientos básicos En realidad se propuso Para meter todo en una sesión Es un estilo minimalista Y no olvidarse de nada Básicamente Entre comillas Pero también se puede dividir esto Y un ejemplo sería Por ejemplo Ejemplo por ejemplo Lunes puedo hacer empuje y sentadilla Miércoles transportar carga Viernes tracción Puse acá me equivoqué Puse tirón Tracción y bisagra de cadera Otro Agregando un poquito Podría ser Lunes empuje y bisagra de cadera Miércoles transportar carga Viernes tracción y sentadilla Una tercera opción Para entrenar un poquitito más Durante la semana Sería Lunes tracción Sentadilla y transportar carga Martes empuje y bisagra de cadera Jueves tracción y sentadilla Viernes empuje Bisagra de cadera Y transportar carga Esta es Bueno Una propuesta De los cinco movimientos básicos Que tuvo un gran suceso Esta división Mucha gente la utilizó Y la sigue utilizando Pero yo creo que Muy poca gente Le dio Le dio Bola O le dio importancia A los loaded carries Y hay quienes luego Después agregaron Movimientos al menú Por eso pongo acá Cinco movimientos básicos Y una de las cosas Que se agregó De venida también De lo que es El entrenamiento del core Fueron los movimientos De rotación Un sexto movimiento De rotación Y el séptimo Movimiento De antirotación Rotación Movimiento de rotación Bueno Puede ser Un twist soviético Básicamente un twist soviético Con la bola O los full contact twists Que se hacen con la barra Y el landmine El aparato landmine Y antirotación Bueno puede ser Peso muerto Digamos el peso muerto Maleta ¿No? Donde se tiene el peso De un lado El remo renegado Swings Con kettlebells A un brazo O swings alternados Etcétera 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 Entonces así fue Que quedaron Siete movimientos Y estos siete movimientos Implican Primero Locomoción Sentadilla Bisagra de cadera Empuje Tracción Rotación Y antirotación Yo pienso que hay Como una exageración En el tema Rotación Y antirotación Donde está La extensión Y la anti extensión Y la flexión Y la antiflexión Que son movimientos También Que por lo menos En el deporte Se usa mucho Y estos siete movimientos Digamos Estos dos movimientos Que se agregan Se agregan Básicamente Por el tema Del deporte En fitness Muy poca gente Obviamente Para estar bien Podés hacerlo Pero si querés Verte bien No tenés Necesariamente Que entrenar Movimientos de rotación Y antirotación Entonces Mi propuesta Siempre fue O como yo trabajo Yo trabajo Básicamente En el ámbito deportivo Con seis movimientos ¿No? Estaba Dan John Y ahora viene Don Juan Y Don Juan Trabaja con seis movimientos Estos movimientos son Empuje Tracción Estos son los movimientos Para el tren superior Para el tren inferior Tirón Y sentadilla En tirón Yo agrego un poco Lo que es bisagra de cadera Pero yo le agrego Un poco Un poco más Porque no necesariamente O si bien es bisagra de cadera Puede tener otro componente Y después Un quinto Movimiento Serían Todo lo que son Desplazamientos Con carga No necesariamente Loaded carries Pueden ser también Estocadas Estocadas Obviamente Caminadas Estocadas con giro Etcétera Etcétera Y un sexto Movimiento Que para mí Para el deporte Son Movimientos Los movimientos complejos Entre comillas Los movimientos explosivos Los funcionales Movimientos que pueden involucrar Varios de estos contenidos ¿No? Por ejemplo Un thruster Involucra una sentadilla Con un empuje por sobre la cabeza Este tipo de movimientos complejos O un arranque Con barra O con mancuerna Etcétera 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 También tenemos Dentro de lo que son Las categorías de movimientos Tenemos lo que se llaman Los submovimientos Es decir Estos movimientos Se pueden subdividir En variantes De acuerdo a la dirección Del movimiento De modo de distribuirlos De una manera más clara A lo largo de la semana Por ejemplo Submovimientos como Empuje Puede ser Empuje horizontal La tracción horizontal Empuje vertical Tracción vertical Entonces tenemos Dos divisiones Dos subdivisiones Del empuje Y dos subdivisiones De la tracción Con lo cual Podríamos planificar Una semana De manera muy básica Sentadillas Más presa horizontal El día lunes El día martes Bisagra Más tracción vertical El día miércoles Libre El día jueves Sentadillas Más presa vertical Y el día viernes Bisagra Más tracción horizontal Este es un programa Obviamente minimalista Y usted le puede agregar Algunos otros ejercicios Pero para Ir pensando En los ejercicios Grandes Y su distribución A lo largo De la semana La siguiente manera Es la manera De los vectores De carga Los vectores De carga Que es Una propuesta De las direcciones El movimiento Dirigido De acuerdo Al vector De carga Es una propuesta De Brett Contreras Y estos vectores El primero Es el vector axial El antero posterior Latero medial Postero anterior Detorsión Mezcla De axial Y antero posterior Son seis vectores Un vector axial Es un vector De ejercicios Como la sentadilla Las dominadas El cul con barra Vector antero posterior Puente de glúteos Pres de banca Plancha Por ejemplo Latero medial Sería vuelos laterales Planchas laterales Postero anterior Sería un remo sentado Un remo invertido Un arrastre de trineo Hacia atrás Un vector de torsión Acá se incluyen Todas las rotaciones Y las antirrotaciones Por ejemplo Un press palo Rolidos en el piso Bueno Todo lo que ya dijimos También Las rotaciones Los hachazos Y después Tenemos la mezcla De axial Y antero posterior Que son Estocadas caminadas Swings con kettlebell Por ejemplo Algunas de estas De estas posibilidades Bueno Eso fue todo por hoy A modo de resumen Lo importante Que tenés que llevarte De este video Es que a la hora De planificar Si lo querés hacer Con la mayor Precisión posible Intenta no mezclar Peras con manzanas Si tu decisión Es planificar Por movimientos No metas grupos musculares O no metas partes Del cuerpo Eso es básico Y es elemental Para tener un plan Super 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 Prolijo Bueno Eso fue todo Entonces Si te gustó El video No te olvides De darle like Suscribite a mi canal Y dale a la campanita Para no perderte Más videos Chao 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 Chao